Juega con solo plantas que coman zombies. Ahora si viene lo chido. Bueno estas son las siguientes plantas que escogí. Ahora jugamos. Bueno aquí pondré planta carnívora XD. Y ahí salió un zombie volador. Y también vino un zombie pirata XD. Y ya llegamos a la primera bandera. Y salieron varios zombies XD. Y se acercan dos zombies con globos. Y ya llegamos a la última bandera. Y salieron tres zombies magos XD. Le damos un nutriente. Ganamos.